Amigos como se encuentran espero que estén muy bien ya tenía tiempo que no subía vídeo el día el día de hoy voy a hacer un unboxing de una mesita de la marca BETTER WEAR pues es una mesita de hogar y voy a buscar un cúlcara corté la caja ya está les grabo pues si efectivamente si está algo amplia la mesita viene como con unicel y pues es esta la voy a sacar miren corté la caja con el cúter y pues ya la voy a sacar ese fue el unicel oigan viene muy bonita hasta tiene como un portavasos bueno yo ya había hecho un unboxing de una zapatera o shirt rack en inglés este y pues es una zapatera de la misma marca y ese ya como la armaba y eso a diferencia de otros productos que yo he notado de esta marca esta ya viene armada ensamblada estas son como que las patas de la mesa y así se ve la verdad es que si viene amplia eh o sea como que si quieres comer o algo o para una compu o bueno una laptop o que estas escribiendo en tu cama siento que viene perfecta ahora el precio pues que les puedo decir barata barata no es dependiendo en el catálogo dice que te cuesta 500 pesos o 499 algo así bueno más 500 pesos y también vi que te podías llevar esta con otro producto que tiene una como casita por eh 299 creo este entonces pues no me había secado mi piercing este por 299 pesos en este caso a mi me salió creo que en 200 pesos pero porque este yo ya había comprado la zapatera y eso si me costó 500 estuvo cara pero esta esta mesa este me costó bueno no ni siquiera me costó a mi porque mi papá me la regaló creo que 250 y no tuvo que comprar el otro producto o sea se la vendieron así porque eh pues el que vendía los productos estos pues era uno de sus amigos entonces como tenía el catálogo de su señora le salía pues barato y pues si eh el material pues se ve como una tabla obviamente esto no es madera o sea la cubierta no no es madera se ve como que es de esos plásticos pero de los plásticos que son buenos de como tipo madera tiene un portavasos negro que creo que está muy bueno si quieres ver una película o algo así en tu cama y tiene como que esta raya negra que es como para poner tu teléfono tu tablet y creo que es súper útil porque bueno muchos vatitos como yo yo estoy en la universidad y utilizamos mucho como que el teléfono la laptop la tablet para las veces en línea entonces creo que es perfecto y se dobló pero no se preocupen está intacta eh es hueco esto pero es de metal la parte negra es como de de un foamy muy grueso y pues como les digo ya está ensamblado pues si lo recomiendo lo recomiendo si le sale el precio en 300 si lo compran en 500 mejor me lo compren ahorrenselo y no se vayan al cine o algo si le sale en 300 comprenlo de verdad si se lo recomiendo y pues si la voy a poner a ver voy a cortar y lo coloco bien para que lo vea me dio flojera a ir por una botella entonces voy a usar una botella de agua oxigenada que tenía aquí como referencia que si cae yo creo que si cae como un vaso o una botella chica tampoco vayan a meterla de tupperware de un litro y algo porque no les va a caber ahí y pues si en efecto si acá tengo mi laptop lo voy a colocar rápido de hecho ni siquiera es mi laptop mi laptop está en mi cuarto este es de mi hermano pues si en efecto si si la aguanta y pues eso fue todo por el video de hoy como ven no trae ninguna otra pieza para ensamblar eh yo le doy de un 10 un 8 porque pues si está un poco no frágil sino como que los tubos no son son huecos por dentro no es como que completamente el metal por dentro igual entonces pues si le doy un 8 se lo recomiendo se lo recomiendo si pero ya les dije como se lo recomendaría si le salen 300 comprenlo si no creo que se lo pueden ahorrar y pues ya muchas gracias por ver el video bye y miren las chanclas que están atrás chanclas 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 chanclas